¡Suscríbete al canal! 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 volvemos lo mismo hacemos una puntadita aquí otra puntadita por acá otra puntadita por acá y otra puntadita por acá y eso va a ser repetitivo para toda nuestra muestra sí entonces qué pasa que en la de abajo por supuesto vamos a comenzar al lado siempre que cerrando cuatro pétalitos aquí no puede ser cuatro porque tienes tres cierras la que está al lado y así de a cuatro de cuatro muy bien tenemos chance ven acá ven acá sigo como no ok entonces por favor asistente y anudado porque nudo no va a dar la resistencia para poder para poder exacto continuamos aquí yo sé que las amigas van a estar ansiosas por copiar este modelo a hacer un excelente regalo para el día de las madres y te juro que sí ok fíjate eso es todo entonces aquí vamos de nuevo nuestra puntadita vamos a anudar vamos a cortar y esto de repente si la persona lo está haciendo verdad y entonces de repente bueno llegó la hora del almuerzo y tiene que salir corriendo lo puede dejar así eso no lo dejas y no no siempre bien cuidadito no es que lo va a dejar así que llevo una guía por donde va me imagino porque claro por lo que está florecita florecita fíjese amiguita ya por aquí pueden ver mira esta mira está bien qué bonito qué bien te queda qué maravilloso y dejándolo así no es una forma me encanta me encanta es así pero qué pasa si lo dejamos así como no está sujeto por detrás se puede explotar a nadie por eso tiene que ser anudado me encanta corre ven acá qué pasa no voy a quedar así mira mira cómo va a quedar así qué tal y mira cómo debe quedar por detrás porque fíjate que éste por qué está aunque fíjate qué diferencia la cámara que es correcto y aquí no hay manera de que esto se deshaga aquí de repente sí y debe quedar prácticamente plano porque sí señor ve hay algo difícil pregunto mira yo creo que lo más difícil es dibujar los cuadritos es muy observador me encanta mira mercedes vamos a comentar y vamos a dar unos tips verdad ya después de la pausa pero bueno aquí tenemos ese modelo que es el modelo vamos a seguir con mercedes y los cojines de la piada después de comerciales antes el 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 ¡Suscríbete!